¿Qué vas a decir por tu cumpleaños? ¿Cuál es el plato? Este, este, este... ¡Saca tu dedo! ¿Sale? ¿Sale? Sí, sí, sí Mira para allá, mira, mira para allá Mira a la tía para... Mira, mira, espera, espera Yo, 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 José No, yo estoy filmando ¿Qué estás filmando? ¿Qué alabas de eso de chueco? ¿Qué alabas de eso de chueco? Pachi Te sigue filmando acá para que... A ver, voy a saludar a mi sobrinita acá 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 Sí Para que salga ahí en el YouTube ¿Ves? ¡No! Sí Ahorita va a bajar Manny a la computadora Ya, así, 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 así Saluda Manny Hola, hola a todo el mundo Europa, Asia Soy de Chile Soy de Chile Perú, Manny No, ya no sé No se tenga que estar No, eh, vengan todos yo me quiero tomar como es primo mami